¿Qué pasa gente? ¿Qué tal estamos? Hoy aquí en un nuevo vídeo en el cual me estoy comiendo un helado No, que broma Acabo de hacer un super ultra combo de 160 y pico en el... En el Spiderman Y la verdad es que... Mmm, que bueno La verdad es que lo quiero enseñar Así que nada, este vídeo va a ser cortito Vais a ver el combo y tal Otra cosa Ha habido una putada Y es que cuando se ha capturado lo que es el vídeo Lo que es la cámara de la Playstation Estaba activada y ha cogido el audio de fondo Así que se me escucha jugando con los altavoces y tal Y es un poco mierder y tal Pero bueno Ahí está el combo Disfrutarlo Y... Ojalá me salgan mejores La putada ha sido el final Que sin recibir ningún daño y nada por el estilo Por no llegar a tiempo No he podido sumar más lo que es el combo Pero bueno Disfrutarlo y... Y a pegar más hostias Coño Lo que es lo que sabéis ели Por no bajar ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!